Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a este canalet y hoy iniciamos ya el séptimo capítulo, espero que saquemos todos provecho de este capítulo, de Siguiendo el manual de Ardur y hoy tocaría el enrutamiento, algo muy importante dentro del mundo del audio y concretamente dentro del mundo de Ardur. Bueno, pues de momento ya estamos en lo que sería la página correspondiente al capítulo de hoy. Aquí nos dice que es comprender el enrutamiento, vamos a ver si lo comprendemos. Ya digo, como siempre la traducción es bastante enrevesada, deja mucho que desear y a veces no está muy clara. Y tengo que, de alguna manera, ordenar un poco algunas palabras para que la expresión, lo que quiera expresarnos, no se convierta en una especie de puzzle. Aquí nos dice que enrutar una señal de audio es enviarla de un lugar a otro. Genéricamente, pues es correcto, pero aquí la señal que vamos a enrutar, pues enruta a nivel informático, por decirlo de una manera dentro de Ardur, pues de varias maneras. Primero vamos a ver la que nos explica el manual sin acudir a sistemas externos. Y cuando digo acudir a sistemas externos es no hacer uso del patchwire que tengamos preferido, el QPW Graph, que es el caso de aquí, porque aquí estamos en una sesión con PyWire, por lo tanto utilizo QPW Graph. Y si estuviese, que en estos momentos estuviese haciendo este vídeo, grabándolo desde una sesión solamente con Jack, que detrás está Pulse Audio, por temas que ahora voy a entrar en más detalles, pues seguramente tendría Carla, que es uno de los más conocidos, también bastante antiguo dentro del entorno de KX Studio. Como siempre, enrollándome cuando no toca y vamos a ver qué tenemos por aquí. Y dice que además de recibir señales de audio hacia y desde Ardur, el enrutamiento juega un papel importante dentro de nuestro DAW, de nuestro secuenciador de Ardur, como dice aquí, repetidas veces, es lo que os decía de la mala traducción. Ejemplos de uso del enrutamiento dentro de Ardur incluyen, pues enrutar este audio desde pistas al Bus Master, a otros buses, crear envíos, enrutar, etc. Las salidas de los buses al Bus Master, nos dice aquí que consultemos el capítulo sobre creación de una pista, pero esto ya se ha dicho en capítulos anteriores dentro de esta serie que vamos creando poco a poco, siguiendo el manual de Ardur. Y nos dice también que todo el enrutamiento, tanto interno como externo a Ardur, es manejado por Jack. O sea, internamente Jack es el que está detrás, es el que de alguna manera está llevando el funcionamiento interno de Ardur. Aunque nosotros, por fuera, pues veamos que PyWire está haciendo su trabajo. Y es lo que os decía antes, que por temas de Jack, que tanto Jack como Ardur pertenecen a las mismas personas, a los mismos programadores, creo que Paul Davis, uno de los que lleva ahora la batuta de Ardur también, es programador de Jack, y por lo tanto Jack es consustancial. Y por eso se aconseja, y esto no forma parte de este capítulo, pero lo vuelvo a repetir, se aconseja que si vas a hacer producción musical exclusivamente con Ardur, tengas una partición u otra máquina, si puedes, con el sistema libre de PyWire. Pero de momento, pues vemos que PyWire cada vez está funcionando mejor, y yo aquí estoy con PyWire. Por lo tanto, veréis el patchwire al uso que tengo por costumbre usar cuando estoy con un, digamos, con un gestor de, en este caso, digamos, de audio, aunque también ya sabemos que sirve para vídeo, PyWire, pues utilizo el QPW Graph, que es el que va mejor. Aquí nos dice que el anuntamiento estándar de entradas, pistas y buses en Ardur se determina cuando se crea una nueva sesión en las opciones avanzadas. Exactamente, tú cuando llegues aquí y te vayas a sesión y crear una nueva, pues normalmente aquí ya vas a poder crear una serie de parámetros para que te quede preparado un poquito el tema. Aquí nos dice que de forma predeterminada la ruta es la siguiente, las entradas del dispositivo de audio se enrutan a las entradas de pista, todas las salidas de pista y buses se enrutan a las entradas del bus maestro, y las salidas del bus maestro se enrutan a las salidas del dispositivo de audio. Y tenemos que tener en cuenta que cuando se crea un nuevo bus no se enruta nada a su entrada. Esto pues parece ser que este último punto es así, los otros tengo alguna duda, ya digo, hay algún parámetro que tengo mis dudas de esto que acabo de decir, porque está ya bastante desactualizado lo que sería este manual para ciertas cosas. Sigue siendo totalmente válido a nivel general, o sea que tampoco voy aquí a hacer ninguna queja. Vamos a ver si se me quiere ahora. Y bien, pues aquí como os decía, aquí tengo yo un bus, un bus que tengo creado ya para hacer las pruebas, y ahora voy a hacer un enrutamiento que nada tiene que ver con el que nos indica aquí al principio cómo debe hacerse, porque ya digo, las cosas van cambiando, y por ejemplo si en esta bus, que esto es una bus, no es un bus, no es una pista al uso, quiero verle qué está entrando, pues lógicamente me voy a inputs, y evidentemente ni por buses, por otros buses, ni por pistas, ni por Ardur Misk, ni aquí creo que no lo veo bien, externas, fuentes externas, exactamente, y hardware no está entrando absolutamente nada, por lo tanto este apartado de aquí, pues tiene, sigue siendo vigente, tiene toda la razón. Esta configuración de enrutamiento tiene sentido para sesiones que contienen solo pistas, pero para utilizar cualquier bus que no sea el bus master, ya digo, el bus master siempre te lo encontrarás de entrada, cada vez que inicies una sesión nueva, ahí estará. O para ser creativos con las rutas de las señales de audio dentro de Ardur, necesitamos poder cambiar el enrutamiento, o sea que de eso se trata este capítulo, para empezar a hacer nosotros los cambios que nos interese de una fuente a un destino, si esa es nuestra intención. Esta configuración de enrutamiento tiene sentido, bien, esto creo que ya lo hemos dicho, la ventana audio connection manager, también comunicada como patch by, es la forma principal de realizar conexiones hacia, desde y dentro del mezclador de Ardur, vamos a obviar todo esto de los atajos de teclado, porque a mí no me funcionan, pero como veis aquí está en inglés, sería window audio connection, y si nos vamos a nuestra versión de Ardur, ya en nuestro idioma, pues es ventana, y lo que sería conexiones de audio. Esta sería la manera principal, dice aquí, de entrar aquí, pero nadie te priva, pues, entrar por aquí, que aquí ya lo tienes dividido en inputs, entradas, como os he dicho antes, y outputs, que son salidas, y como veis la salida ya, yo no he tenido que hacer nada, está este bus, como veis, bus 1 out, ya lo tengo enrutado con los dos botoncitos verdes, hacia el master in, la entrada, in es entrada, en cambio, asimismo, que sería bus 1 in, no hay nada, sino crearíamos una entrada y salida en bucle en sí mismo, y haríamos aquí barbaridades, romperíamos algo. Vamos a seguir con el manual, y bueno, eso es anecdótico, pero que sepáis que el manual, pues, lo primero que aconseja es entrar en ventana y en conexiones audio, me imagino yo, pues, para tener, porque aquí gestor de conexiones de audio, pues, me imagino que aquí se te mezclan las entradas y salidas en general, también, la veis, aquí no especifica ningún out ni ningún in, sino que es en general. Ciertamente es una manera bastante directa de entrar a este modo de enrutamiento en el audio, y bien, lo vamos a dar como válido. El patchby presenta dos grupos de puertos, un conjunto de fuentes y otro de destinos. Las fuentes y los destinos están organizados por pestañas, las fuentes disponibles se muestran verticalmente en el lado izquierdo, y los destinos se muestran horizontalmente en la parte inferior. Aquí lo vemos en esta captura de pantalla, todo este lado son fuentes, y todo este lado de aquí, con sus distintas pestañas, son destinos. Y mejor lo vemos por aquí. Ventana, conexiones de audio, todo esto son fuentes, esto serían las fuentes de hardware que yo ahora mismo tengo aquí en uso ahora mismo. Estoy aquí en una sesión de inicio Ardurreal, y aquí veis que sí que tengo enrutada hacia lo que sería este envolvente analógico, esta entrada de hardware, capture, veo que me va a Strange Blips, que sería esta pista de aquí. Aquí tenemos lo que serían las fuentes externas, pulse audio, OBS, lookback exteriorológico, esto sería el HDMI para llevar el audio al monitor si tiene altavoces, al ser HDMI, y el audio interno de la máquina. Como podéis ver aquí, aquí sale todo también. Aquí esto de Ardur Misk, pues nada, cosas internas de la salida de Ardur que luego veremos, el Auditioner, el Click Out, que os recuerdo que esto es el metrónomo, puro y duro, y un LTC Out, que ahora mismo esto ignoró para qué sirve. Tracks, sabemos qué quiere decir pista en inglés, pues pistas origen, pistas fuente. Pues aquí tenemos el Sample V1 Out, que ya está por aquí arriba, ahí lo tenéis, el Zebra Out, que es este de aquí, el Podolsky Out, que es este de aquí, y el Stand Strange Blips 1 Out, que son estas pistas en formato de onda que tengo por aquí. Y si nos vamos a buses, pues tenemos el Master, este por narices tiene que estar, y el Bus este que hemos creado antes, que se llama Bus 1. Y como veis, pues como fuente no tiene nada, ni lo... Aquí como tenemos tracks, pues podrías derivarlo a la pista. En Bus vemos que sí que lo tiene direccionado, el Bus Out, ya lo hemos visto al principio, que va a la entrada, al Master In, Left, Right. Ardur Mist, pues nada, fuentes, mejor dicho, destinos, fuentes es esto, destinos externos, pues todo este mogollón, y no hay nada enrutado ahora, y por Hardware, pues evidentemente, salida de Master, te tiene que ir a tu interfaz de audio. La mía concretamente, es esta Scarlett de aquí, Focus Right, 4 y 4, como podéis ver aquí, y está enrutada, al Left y al Right, a estos dos Playbacks. Así que, estamos viendo muy rápidamente, el sistema de enrutamiento, que aquí nos explica de una manera más sucinta, y lo hemos visto un poquito aquí, más complejo, en la sesión que tengo ya ahora abierta. Evidentemente, los puntos verdes representan una conexión, lo acabamos de ver, si lo aprietas en uno que está activado, se te apaga, quiere decir que se desactiva, y, lógicamente, en una zona, un grill de estos vacíos, esta parrilla vacía, le picas aquí, y se te pondrá en verde, quiere decir que crearás aquí, una conexión, en este momento. Aquí, pues no hay nada más que añadir, está claro, lo acabamos de ver ahora, aquí nada más hace un poquito, de ink and be, que observemos, que podemos ver, que el audio 1, vamos a ver dónde está, me imagino que es, esta de aquí, el audio 1, es una pista mono, te están diciendo, porque solo tiene una ranura de conexión, mientras que la pista audio 2, es estéreo, o sea, esta será la diferencia, que os encontraréis, cuando vayáis aquí, a una patch by, a una parrilla de estas de conexiones, evidentemente, pues aquí creo que no tengo ninguna pista ahora, en mono, la podemos crear, no hay ningún problema, vamos a añadir una pista de audio mono, como si quisesse yo grabar ahora el micrófono, mira, la puedo titular voz, ya está titulada como voz, y por algún punto, pues las pistas, aquí se ha creado la pista voz, y veis, es mono, no tiene más misterio, vamos a seguir por aquí, la siguiente captura de pantalla muestra la ruta de la señal desde Ardur Trax, pestaña vertical seleccionada, hasta los buses de Ardur, pestaña horizontal seleccionada, como se mencionó anteriormente, la configuración preterminada para todas las Ardur Trax, o pistas de Ardur, es que su sonido va al bus master, ya, según nos dice aquí, va por sistema, que alguna vez puede fallar, repito, y dice, recuerdas que en el audio 1 es una pista mono, vimos que la captura de pantalla anterior que audio 1 solo tiene una ranura de entrada, pero ahora en la captura de pantalla anterior ves que audio 1 tiene dos salidas, izquierda y derecha, esto es normal, definimos si una pista es mono o estéreo por su número de entradas, y bueno, primero porque la estamos definiendo, acabamos a escoger crear una pista, oye, que la quiero mono, oye, que la quiero estéreo, añadir y cerrar, es lo que acabamos de hacer antes, en ese caso mono lo acabo de hacer, pero vamos, no está de más por repetir esto, que definimos si una pista es mono o estéreo por su número de entradas, no de salidas, las pistas mono contendrán un solo canal de audio, pero aún puedes elegir colocar el sonido en el altavoz izquierdo o derecho, o en cualquier punto intermedio, o sea, que se oiga por los dos, para obtener más información, nos podemos ir a consultar el capítulo panorámica, pero esto ya lo haremos en otro momento, ya entrará en su momento, sí que podemos verlo por aquí tranquilamente, si nos vamos aquí a hardware, vamos a ver si aquí vamos a poner las tracks, pistas, aquí tenemos voz, voz, out, vamos a hacerlo más grande, aquí está, y la salida, la salida, no la entrada, si nos vamos a la entrada, vamos a ver, ahora lo haremos de otra manera, ahora lo veréis, pero por aquí veis, que yo, esta pista, que sé que es mono, pues me la puedo enrutar en el playback, left y playback, right, de la scarlet, como vemos por aquí, pues haciendo simple y llanamente esto, por aquí, y por aquí, y ya lo tendríamos enrutado, directamente en la scarlet, eso sí, no está pasando por el master, ahora tal como acabo de hacerlo, por lo tanto, lo quito, y anecdóticamente, pues me avanzo a lo que me está explicando, ahora el manual, pero si me voy a inputs, aquí está bien claro, lo que decíamos, si nos vamos a tracks, a pistas, la voz in, como podéis ver, es mono, y la voz out, te da esta posibilidad, de direccionar, un sonido mono, que se te va a oír solo por un canal, normalmente en el izquierdo, si estamos en la parte izquierda, de nuestra conexión phantom, de nuestro micrófono, pues de esta manera ya, decides, que se oiga perfectamente, equilibrada, entre los dos altavoces, los dos auriculares, etcétera, 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 vamos a ver donde nos hemos quedado, por aquí, finalmente, exploremos un par de pestañas más, en el administrador de conexión de audio, para ver el sonido que va desde el bus maestro, a las salidas de Harvard Real, sus altavoces, o auriculares, bien, es una repetición, de lo que ya acabo de decir, el master out, el bus maestro, pues lo puedes enrutar, normalmente, ya nos dice aquí, que ya por defecto, ya te queda siempre enrutado, hacia tu sistema, a que tengas de hardware de audio, en el caso mío, aquí estaría la focus right, lo que sería el playback, como puedes ver, la pestaña de origen seleccionada, ahora es, Ardur, buses, y la pestaña de seleccionada, es hardware, esta sesión, tiene un solo bus, la salida maestra, predeterminada, como conectar, y desconectar, para realizar una conexión, haga clic, en el cuadrado vacío, sobio, deseado, en la matriz, aparecerá un punto verde, para indicar, que se ha realizado la conexión, para deshacer una conexión, simplemente, pues, tenemos que hacer clic, lo acabamos de ver, en el punto verde existente, y desaparece, y se acabó la conexión, en este punto, hay un truco interesante, que puedes usar, cuando, necesitas asignar, muchas salidas, mono, o estéreo, a muchas entradas, mono, estéreo, en lugar de hacer muchos clics, dibujas una línea de conexión, exactamente, yo lo he probado antes, anclas, y sin soltar, pues, haces toda, la conexión, a los distintas, digamos, destinos, en ese caso, aquí, estamos en la pestaña, pistas, y de esta manera, pues, haces una enrutación, sin levantar, el dedo, del ratón, prácticamente, antes de entrar, ejemplo práctico, de enrutar, un bus, pues, si, lo tengo, bien, hecho, vamos a ver, vamos a ponernos otra vez, en ventana, conexiones de audio, y vamos a probar esto, anclo aquí, y sin soltar, allá que se va, y para apagar, pues, no sé si me serviría anclando, vamos a probarlo, pues sí, anclando también, te borra, todo lo que acabas de enrutar, no nos hemos dejado nada, vamos a hacerlo por aquí, perfecto, tenemos la matriz totalmente limpia, aquí lo tenemos en hardware, si nos vamos a pistas, pues aquí, las dos únicas pistas, que tengo, que es el, lo que decía antes, el Strange Blips 1.1, es un título que se ha quedado, porque ha querido, yo no lo he puesto, y este que lo hemos titulado, voz, ahí está, vamos a pasar al siguiente párrafo, que es, en la siguiente sesión de ejemplo, hay dos pistas de guitarra, y un bus no utilizado, llamado bus de guitarra, todo estéreo, supongamos que deseas enviar, la salida de las dos pistas de guitarra, al bus guitar, en lugar del bus master, es una obviedad, si creas un bus, para enviar, dos pistas de audio, como te olvides de quitarlo del master, pues, va a trabajar ese bus, más el master, y creo que, si allí querías hacer un efecto, que de eso se trata, pues, el efecto va a quedar sin efecto, o bastante atenuado, dado que el sonido, el audio, se va a enrutar directamente al master, y lo otro, pues no sé si se añadiría, o no, vamos a ver, aquí, pues, dice que, en este caso aquí, en esta pista, podías colocar el atenuado del bus de guitarras, por ejemplo, a mí se me ocurre meter una reverb, meter algo en el bus, que para eso es, y ya lo explicamos en su momento, de manera que, ese mismo plugin, ese mismo efecto, lo puedes utilizar en una, dos, tres, cuatro, las que tú quisieras, y te ahorras, meter uno por uno ese efecto, eso ya se explicó, y aquí nos dice, colocar dos instrumentos, a la misma sala virtual, utilizando un complemento de reverberación, lo acabo de nombrar, luego, la salida del bus guitar, que en esta suma de las dos guitarras, va directamente al bus master, es obvio, además, creo que lo estoy repitiendo, pero, ya hemos visto antes, que el bus, cualquier bus, por defecto, se nos queda enrutado, ya en cuanto lo, digamos, lo creas, y ya se va, su out, directamente, al master, vamos a buscar aquí, buses, y aquí tenemos, el bus out, vamos a buscar buses, otra vez, y efectivamente, está enrutado, ya en origen, ya out, boost 1, que es este, la salida, se nos mete al in, o entrada, del master, del general, os recuerdo, que el master, es esta de aquí, que es la que teóricamente, tiene que hablar, con nuestro hardware, aquí, bueno, abundando, en el tema, de utilizar, dos pistas de audio, y enrutarlas, hacia, una pista bus, mal llamada, pista, lo he llamado mal, un bus es un bus, no es una pista al uso, ahora, ambas pistas de guitarra, están reutadas al bus guitar, y ya no están conectadas, directamente, al bus master, o sea, no tenéis que, tenéis que quitar, o desenrutarlo, si aún estaban, enrutadas al master, porque si no, es que, es tontería, no quitarla del master, porque, el efecto, va a funcionar, muy mal, ahora podemos, encontrar el volumen, si ese fuera el caso, de estas pistas de guitarra, cambiando el fader, del bus de la guitarra, nada más, y por cierto, me ha venido a la memoria, que uno de los últimos vídeos, del gran compañero, y amigo, Cala Marines, está dedicado, específicamente, como, enrutar, creo que él enrutó, dos pistas de audio, a un bus de audio, mirarlo, porque, es que, no hace falta, que yo abunde ahora, en la parte del bus, y me dediqué más, al enrutamiento, en general, que de eso se trata, vistas específicas, de pista, o autobús, de patchbike, el administrador, de conexión, de audio patchbike, que abres con al P, ya digo, a mí no me ha funcionado, te muestra, la matriz completa, de cada fuente, ya lo hemos dicho antes, aquí, allí está todo, mezclado, entradas y salidas, y cada destino, disponible en Ardor, a veces, esto es demasiado, o sea, demasiado enrevesado, aquí está mal traducido, tengo demasiada información, cuando yo solamente, quiero tratar, solamente una pista, o una fuente, más, digamos, más individualizado, y aquí voy a decir esto, que yo ya apuntaba, hace un momento, simplemente, pues, si deseas cambiar rápidamente, el enrutamiento, de una entrada, o salida, de una sola pista, por ejemplo, Ardor te permite acceder, a un subconjunto relevante, de conexiones patchbike, cuando haces clic directamente, en el botón, entradas o salidas, de una pista, o bus en la barra del mezclador, o bien, en lo que sería, en la cabecera de la pista, que esto ya lo añado yo ahora, y así me ahorro, explicar toda esta parrafada, y ya lo dijimos, en otra ocasión, y lo hemos visto, desde que estamos haciendo, el seguimiento de manual de Ardor, que lo he tenido que hacer, sí o sí, aunque no hablásemos, de enrutamiento, pues, por ejemplo, si nos vamos aquí, a esta pista, de aquí, y si lo metemos, pues, aquí, con un solo clic, y le doy a, routing grid, aquí tengo solamente, las entradas, por hardware, aquí ya vemos, que tenemos enrutada, mi interfaz de audio, aquí, por fuentes externas, sabemos que no hay nada, el MISC de Ardor, tampoco hay nada, por tracks, pistas, tampoco hay nada, y por buses, pues, de momento, tampoco hay nada, y también lo podemos hacer directamente, donde he picado antes, con el botón de la izquierda, pues, si lo hago con el de la derecha, perdón, que se me ha, puesto aquí, vamos allá, si le pico, con el de la derecha, ahora, sale directamente, pues, otra vez, lo mismo, las entradas, y lo otro, que lo habéis dicho muchas veces, si le doy aquí, con el botón de la derecha, en la cabecera de cualquier pista, en este caso, seguimos con la misma, botón de la derecha, nos sale este menú, y tenemos lo mismo, entradas, inputs, outputs, salidas, hacia el master in, como no podía ser de otra manera, ¿qué más tenemos por aquí? Todas las conexiones de Ardor, son conexiones de Jack, vuelvo a recordaros, que Jack y Ardor, trabajan conjuntamente, a priori es así, es importante, como dice aquí, darse cuenta, de que cualquier enrutamiento, que realice, o desconecte desde Ardor, son en realidad, enrutamiento Jack, y aquí, os recuerdo, que cuando, en este distro, que tengo aquí ahora, habilitas PyWire, una de las líneas de comando, cuando llegas a este punto, es que inhabilitas pulse audio, entonces aquí, pues evidentemente, yo no trabajo directamente, ni con QJack, que es para hacerlos enrutamiento Jack, ni utilizo Katia, que es el ejemplo que hay aquí, como tengo PyWire, pues me voy directamente, al QP W Graph, y aquí tenéis, el magnífico follón, como disfruto cuando veo esto, soy masoca, vamos a hacerlo un poquitín, más pequeño, ahí, y aquí veis, pues Ardor, pues donde está enrutado, moviéndolo, pues ya tenemos, parte de, del rompecabezas, a punto ya de ser resuelto, pero ya os avanzo, ya, ya, por fuerza, costumbre, que a mí me pasa, cuando trabajo con PyWire, es que esto, lo tengo que desconectar, esto lo tengo que desconectar, porque es el audio interno, no me pinta nada, la Scarlett, sí que me interesa, la dejo, porque se está hablando, con OBS ahora mismo, el audio, de la cámara web, la webcam, tampoco me interesa, por lo tanto, lo desconecto, que más tenemos por aquí, ah, esta sí que nos interesa, porque es el capture, y esta es la, es donde quería yo llegar, esta es la otra manera, de enrutar, Ardor, a vuestra periferia, en ese caso, pues a mi playback, de la Scarlett, y en ese caso, que como por aquí, en segundo plano, pues están dando Jack, pues de alguna manera, PyWire, pues se está hablando, con Jack, si no, no aparecería por aquí, lo de pulse audio, ya digo, ignoro, porque aparece pulse audio, cuando está inhabilitado, enmascarado, lo pone bien claro, cuando estás haciendo, estos comandos, y bien, ahí lo dejo, porque en principio, como veis, Jack en este momento, aquí se va, al loopback exterior a lógico, no me interesa, fuera, esto de HDA, Intel, PCH, exterior digital, SL HDMI, sería el cable HDMI, que te va a tu monitor, que si tienes altavocillos, en tu monitor, pues lo irías, por el monitor, o la pantalla, en ese caso, y bien, pues, poca cosa más, aquí tienes, el enlutamiento interno, que lo hemos visto, a través del patch by, de, propio de Ardor, es lo que acabamos de ver, con los puntitos, Verder, pues esto también, lo puedes gestionar, por aquí, lookback exterior a lógico, no, que no lo quiero yo esto, yo solamente trabajo, con mi Scarlett, estos son, el puente MIDI, como podéis ver aquí, también Scarlett, el A2J, también es Scarlett, que esto, por cierto, aparece por aquí, si nos vamos, a una pista MIDI, pues esto, está aquí, veis, A2J, Scarlett, 4 USB, Capture, MIDI 1, este A2J, aparece por aquí, y el MIDI Bridge, o puente MIDI, pues también, lo tienes por aquí, ¿qué quiero decir con eso? que, si no te gusta trabajar, con un Patchway, porque lo ves demasiado enrevesado, lo estamos viendo, igualmente, todo por, por Ardor, así que, aquí, lo estamos viendo, todo, de un solo vistazo, veis, el Master Audio, Out, 1 y 2, o Left, Right, izquierda, derecha, se me va a mi Playback, el Click, que es el metrómono, se me va a mi Playback, lo que es el Auditoner Audio Out, también se me va a Playback, me refiero, o sea que, el Auditoner Audio Out 1 y Out 2, lo dejo aquí, tampoco sé exactamente, qué hacen, pero, estas son las salidas, que veíamos, en, lo que sería, aquí, como podéis ver aquí, en todas las conexiones, si nos vamos a Hardware, a las salidas, pues, y aquí nos vamos, también, a, a lo que sería, MIS, que es lo que sale de Ardor, pues aquí lo tenéis, el Auditoner Out, Left-Ride, aquí conectado, al Playback de la Focusrite, lo acabamos de ver, en el, en el QPW Graph, el Click Out, que es el metrómono, también va, y aquí, tengo un LCT Out, que no está conectado, a nada, y aquí, no me he fijado yo, si nos aparece, si, mirad, LTC Out, no sé exactamente, ahora qué función tiene, pero es que tampoco, está enrutado, a ningún sitio, pero, tirando del hilo, lo podíamos enrutar, en alguna parte, que no voy a hacerlo, porque, si no sabes, a dónde va, para que liarte, en fin, vamos a ver, si nos dejamos, algo en el tintero, no, dice que, a continuación, en el siguiente capítulo, lo dejo para otro vídeo, cubriremos, cómo gestionar, el enrutamiento, dentro de Ardur, o entre Ardur, y la tarjeta de sonido, esto es lo que hemos cubierto, ahora mejor dicho, sin embargo, uno de los puntos fuertes, de utilizar el sistema Jack, es que también, puedes gestionar conexiones, entre aplicaciones, creo que ya, hicimos algo sobre ello, fuera del manual, de Ardur, en algún vídeo, suelto mío, de esos que hago, como monográfico de algo, y si me suena, es que lo he hecho, pero es igual, lo intercalaremos, dentro del cursillo, como un capítulo más, y en fin, amigas, amigos, yo creo que, lo puedo dejar aquí, espero que todo el tema, del enrutamiento, ya veis que es, coser y cantar, yo, hace un año, lo veía muy difícil, y ahora, pues, no lo veo tan difícil, y repito, si un ser, mediocre como yo, dentro de este mundillo, soy capaz, ya de manejarme, como pez en el agua, por, todos estos vericuetos, del enrutamiento, oye, que menos, los que vais para músico, los que os interese, un dao bueno, como puede ser, Ardur, hagáis vuestros pinitos, aquí, de esta manera, que lo vais a lograr, enseguida, de verdad, aquí lo dejo, amigas, amigos, hasta pronto, nos vemos, en el siguiente vídeo, siempre digo lo mismo, abrazo, salud, y hasta luego. por favor.